Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 San Petersburgo, Rusia. El mediocampista inglés Dele Alli se reincorporó a los entrenamientos de la selección de Inglaterra. Tras la molestia en el muslo que aquejó al jugador del Tottenham, su entrenador Gareth Southgate lo mantuvo relegado de las prácticas, por lo que su titularidad ante Panamá la calificó como improbable. Por otra parte, sostuvo que no estaba descartada su participación, posibilidad que cobra fuerza con su vuelta a los entrenamientos. Sin embargo, en caso de no aparecer, el mediocampista Rubel Loftus-Chic es quien se perfila para sustituirlo, de acuerdo al diario español Sport. El combinado se trasladará a la ciudad de Nisni-Novgorod para sostener su segundo duelo de grupo ante Panamá, donde podrían amarrar su pase a los octavos de final. N-T-X-A-O-R-L-H-M-R-U-S-I-A-E-V calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 6-6-2-1-2-6-2-7-2-1-X resultados de la encuesta.